Ahora mismo 1300, creo que desde aquí llego bien Bueno Con lo fácil que es apagar el botón de la cámara A ver, me echo un paladillo y le doy al bumper Por si acaso Tyson, ¿cuándo te vas a hacer hombre, Víctor? Hombre, ya fue el día que le hice un hijo a tu madre Sorpresa Eres mi hijo, gilipollas Que gente más tonta Hay en el mundo, se creerá Venga, el primer van de la noche Y esta acaba de empezar Y ha caído en Facebook ¿Cuándo te vas a hacer hombre, dice? Vamos, le vas a enseñarte Un padre a hacer hijo, gilipollas Venga, vete con tu mamá Que te dé un poco más de teta Que todavía no te han crecido Ni los dientes de leche Hay que ver Cuánto tonto habrá en el mundo, eh Madre, maestra ¿Tú, tu manchas de leche? Bueno, abramos Se están reventando el edificio central, eh Se ha picado un puto mosquito en el pie Pues vaya mierda de armamento Gracias, Néstor De verdad no ha venido nadie aquí Venga Tyson, saludos de México Me da juego, abrimos Tengo que mirar la mierda de la stream De lo de compartir el día Mínimo hay uno por aquí ¿Pero por qué están cagados? Mínimo hay uno por aquí Pues no sé qué hacer, gente Ah, llevo una STG Pues vamos a ver Esa se llama la del cebo Lo malo es no tener dinamita Porque este tío ha dejado aquí muchas cosas Y quiero poner una trampita por ahí Oh, ya está, dinamita Y otro chaleco del 3 aquí lleno, tío Tenemos repuestos de granadas de impacto y escudos Estamos dentro de cierta zona Más o menos en buena posición Un fiambre que puede ir alguien a lotear Un chaleco 3 de repuesto aquí abajo Más municiones Por todas partes Más escudos por todas partes Granadas por todas partes, gente Vamos a esperar aquí, ¿no? Vamos a tomarnos esta primera partida de relax Ya que estamos en un server con más de 100 de ping, ¿no? Y otro escudo más aquí arriba Aunque seguramente si ven el drop irán al drop Bueno, desde aquí le puedo colgir si viene el drop Pues nada, vamos a esperar Vamos a campear un rato, gente Gente Pues tenemos un problema Porque me ha entrado dentro Porque la dispara a otro pavo Vamos a empezar por ahora Attrapera a otro... Nos vamos a esperar ¡Ah! Creo que escucha el otro Vale, vamos a hacerlo por las malas Vale, vamos a hacerlo Necesitaría coger uno de los escudos de repuesto Cosa que no he hecho y de la que me voy a arrepentir Se están acribillando por aquí delante, por todas partes Eso no me mola, eh ¡Ah! 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 Me sorprende que no me disparen por las ventanas ni por atrás En estas casas hay algún pavo escondido, segurísimo Igual que hay uno metido ahí debajo De hecho hay uno mirándome ahí ¡Mírale! 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 Entre las plantas, ¿lo habéis visto? No quiero dispararle hasta asegurarme De que no haya nadie viniendo Pero hay un tío ahí tumbado entre las plantitas Tiro a tiro, me preparo, eh Me voy a cascar ¿En serio? Desde la otra punta del mapa a otro tío tumbado ¡Hola! Y ahora me dispara otro ¡V SUBSCRIBE! ¡Çofín! ¡Gol! ¡Abismo! ¡ prisons! ¡¡ Vitajar! ¡S ¡SChoculpe! ¡Ah! Pues mira, acabo de recuperar dos escudos en esa casa El de arriba va corriendo Casi muero por tener la puta arma en tiro a tiro, eh Y se va por el borde el pesado del sniper ese, tío Pero que pesado es el pavo ese, eh Mira que no le veo al cabrón No, 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 no Y solo tiene un puto escudo el mierda La culpa es mía O el STG le habría matado mil veces antes Pues esta zona es complicadísima Hace que no se me cierra por aquí Hay que dar toda la vuelta por el flanco derecho y subir la montaña Y todo esto con los lagazos que está metiendo esta mierda Si me cascan desde arriba la montaña estoy muerto, gente Muy raro que no haya nadie aquí Y todo esto con los lagazos que está metiendo esta mierda Y todo esto con los lagazos que está metiendo esta mierda Muy raro Y todo esto con los lagazos que está metiendo esta mierda Y todo esto con los lagazos que está metiendo esta mierda Seis enemigos, tengo la parte buena El problema es que me puede subir Me enrajo por un lado, me pueden subir por otro perfectamente No se, si hayan por dudas Uno menos Puta Bren, eh, como destroza, eh A ese no le han disparado mientras corría Así que ahora hay otra rata por ahí Muy cerda, escondida Uno por ahí abajo Uno por ahí abajo Ahí viene el último Madre mía, todos mocha al final, señoras y señores Todos con mochita al final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!